en el CST del 7.30 pm en el CST del 6.46 pm Doppler el radar seguía una El Servicio Meteorológico Nacional en Brownsville ha publicado una inundación repentina advirtiendo para el Condado de Estar Central del Sur en el Sur Profundo Texas hasta CST del 8.30 pm en el CST del 7.6 pm el radar Doppler indicó tempestades de truenos producir las fuertes lluvias a través del área advertida hasta 3 pulgadas de la lluvia ha caído ya se espera que la inundación de destello comience pronto algunas ubicaciones que experimentarán la inundación incluyen Ciudad de Saliván, Garciaville, La Gruya, Escuela Secundaria de Gruya, La Puerta, Santa Cruz, Bonito del Alto, La Victoria, Las Lomas y La Casita esté especialmente prudente en la noche en que es más duro reconocer los peligros del inundar divulgue por favor la inundación a su agencia policial local cuando usted puede hacer tan con seguridad el servicio meteorológico